a mí justo en el momento Pablo y que vemos desfilar a mis gaviota con este atuendo navideño muy ad hoc para el día así que como siempre como siempre engalanada para presentarse ante su público pues una lucha totalmente internacional Fernando porque el imposible siempre ha simpatizado con los colores de jamai cantillanos del otro lado pues se tiene como compañero al japonés donkey a mis gaviota que como dice viene como rumbera rumbera navideña por así decirlo y de argentina hip hop man así que en el cuadrilátero pues mucha gala internacional esto previo a navidad con una mezcla pues un poco rara porque no habíamos visto a mis gaviota junto con hip hop man del otro lado al japonés si ya había hecho pareja con el imposible el multicampeón así que pues definitivamente creo que esta es una una lucha bastante interesante ahí vemos que mis gaviota muy cooperativa con el sonrisas dejarnos hacer la revisión y del otro lado pues ya está hip hop man listo el hombre que viene de buenos aires argentina así que varios polos del planeta reunidos aquí en el 6 por 6 ya nos comentabas de lo internacional de este cartel y el argentino hip hop man y el imposible que siempre trata de promover el ritmo del reggae serán quienes en esta toma de referee abran las hostilidades de inmediato hip hop man aplicando un cuatrito a la pierna de imposible pero este es el monarca imposible es el campeón en su peso y la verdad es un hueso muy duro de roer el pampero tendrá que hacer alarde y haber comido mucho bife mi querido pablo si quiere doblar al imposible haberse vitaminado bien con mucho chimichurri como es para poder salir adelante aquí el imposible pues que es un monarca en verdad que ha prolongado su reinado porque varios hemos dicho han tratado de arrebatarle el cinto y no han salido con las manos vacías incluyendo el que es su pareja el mismo donkey el japonés pues también tocó la ventanilla pero no reunió los requisitos para bajar como campeón así que también ahora pues un hueso bastante duro el que tiene aquí el argentino hip hop man que pues también haciendo gala de lucha libre él me platicaba que pues aproximadamente unos ocho años estuvo practicado lucha libre que además pues en argentina si no hay algo tan de abolengo pero si ya hay lucha libre así que pues a ver viene con las credenciales para tratar de demostrar aquí en la arena naucalpan ha caído bien hasta el momento ha caído bien pero todavía creo que le falta le falta para poder disputar por ejemplo un cinturón contra el imposible o estar más alto en la cartelera por lo pronto aquí tiene una buena oportunidad ante un multicampeón imposible se va a las piernas de inmediato para seguir en el castigo y tratar de aplicar esta combinación de cangrejo que castiga tanto piernas como la espalda de hip hop man pero tiene fortaleza en el cuello aunque lo vean ustedes delgado y de gran habilidad tiene gran fuerza y por ello con el puro movimiento del cuello alcanzó a chisparse y ahora él es el que tiene que aplicar castigo de tal suerte que imposible recurre a la cuerda para chisparse de esta dolorosa combinación y hip hop man baile reclama a barba negra pero la realidad es que imposible ya había agarrado la cuerda y siguió castigando el argentino hip hop man tratando de mostrar de subirsele a las rastas en este caso al imposible que esta buena combinación y se lo lleva al toque de espaldas para que la mano veloz del sonrisa solo cuente uno y nuevamente hip hop man viene y también le alcanza solo para un segundo pero si les alcanza a los dos para llevarse el nutrido aplauso el agradecimiento el respetable ahora viene el japonés que también hay que decir fernando la lucha anterior se llevó algunos besos algunos recuerdos de los exóticos y aquí mis gaviota yo creo que si tiene la oportunidad no se lo va a perdonar ahí está el conteo de barba negra que ya lo invita a ingresar al encordado también barba negra se ha llevado las buenas noches y a ver si se lleva el premio pre navideño y hay que le está reclamando fernando que le está reclamando mis gaviota no sé que le está reclamando pero el público le pide besito el público pide besos y barba negra se hace que la virgen le habla hace como que le sonó un silbidito y volteó para eludir a la mis gaviota quien ahora quien ahora le hace algunas señas a douki y este se desconcentra y se desconcierta porque porque el nipón dice que no sabe de esas florituras pablo pero aquí tendrá que aprender porque la mis gaviota de inmediato va a la toma de referencia para empezar en la toma y tratar de llevarlo a la lona aprieta fuerte disminuido uki no que no puede chisparse y luego se le empieza a indigestar al nipón por las actitudes un tanto no sé qué adjetivo ponerle pues si no y des puede cual me diría de barbaridad yo creo que me quedé en blanco japonés vaya que no pudo descifrar el crucigrama que le había puesto ahí mis gaviotas un crucigrama fíjate pues si el galimatías que le aventó ahí mis gaviota porque no pudo zaparse dijo que ni aún enfrentando a los villanos más fuertes de la yakuza japonesa le había costado tanto trabajo y aquí mis gaviota jalándole la coleta y le está la recomendación de barba negra para que desista de ese extraño proceder también el sonrisa le va y le recomienda mis gaviota lo cierto es que cuando está este exótico fernando hay que comentar que no no pasa inadvertido que puede generar odios puede generar sonrisas pero la verdad es que siempre da de que hablar mis gaviota y aquí le está doblando toda la mano haciéndole la manita de puerco al japonés que lo hace abrir los ojos y luego le pisa los dígitos para que nuevamente abra fuerte los ojos y los reclamos la sonrisa de mis gaviota que yo digo que es más enigmática que la de la monalisa qué barbaridad bueno de verdad que provoca aplausos provoca sonrisas y provoca de todo mis gaviota pero la realidad es que es una combinación extraordinaria pablo entre lo exótico la buena lucha libre y todo el show que despierta mis gaviota que va lo proyecta y viene la equivocación y ahora es douki quien va a intentar cobrarse a la malagueña todo lo que le hace mis gaviota ahí ya intervienen los otros dos y la plancha de hip hot man que ve la fortaleza de imposible lo recibe así de lleno y él es el que le aplica la doble para la cuenta de sapo de este pelón de barba negra que le contó las tres y rápido y de buen modo y por el otro lado douki bajó a mis gaviota quien simplemente quedó así como mera espectadora qué poder físico tiene pues el campeón el imposible que recibió y como si fuera un muñeco de trapo azota al argentino hip hop man y bueno el japonés hizo su labor al despachar a mis gaviota por abajo de la segunda cuerda para estarse agenciando ya la primera caída de esta lucha en verdad que ha sido entretenida y sobre todo bueno pues demostrando el imposible porque es el monarca porque tiene ya pues la fuerza el cartel que va teniendo ahí le dice algo el japonés todavía vemos en la imagen una dolida mis gaviota que no sabe si acomodarse el leotardo si sobarse también ahí ya vemos a hip hop man que intercambia algunas impresiones con ella para tratar de remediar la situación lo cierto es que ya empieza cuesta arriba la lucha para los llamados técnicos mis gaviota es quien sigue recomendando ahí se ve a la distancia dándole algunos consejos y después el hip hop man sobándole la cabecita sobándole el greñero toda vez que le deshicieron el crepe ahí a a mis gaviota y nuevamente ahí está barba negra levantándole la mano al imposible en esto en el en el pequeño descanso entre primera y segunda ya se acerca a don césar moreno madrid para dar el silbatazo e indicarnos que oficialmente arranca ya lo que es la segunda caída ahí está mi abuelita fernando vea ahí está mi abuelita saludando al respetable mi abuelita nuevamente que no falta y obviamente nos dice que nos espera para cenar en navidad ahí está levantándote el pulgar y diciendo vamos pablito cuando también levanta el pulgar para decirle a la mis gaviota vamos y ahora es esta fémina del cuadrilátero que va a enfrentar a dohuki le reclama primero le dice le grita cualquier cantidad de ofensas por parte de la mis gaviota pero ahora en el juego de cuerdas dohuki se despacha primero recibiendo a la émulo de santa claus pero está ya despierta y castiga el muslo del japonés sin embargo el de lejano oriente vuelve a tomar la batuta mandándola a las horizontales y luego recibiéndola con un patín tremendo para que entre los dos tanto el imposible como dohuki sean los que empiecen a hacer cera y pavilo de esta exótica mis gaviota vean como dohuki se pone así para que le hagan las patadas en cascada y peguen en la humanidad en la parte más acolchonada de mis gaviota le dieron un tremendo patadón que le hundieron la suela del zapato y luego la manera de castigar fernando a hip hop man que lo avienta y lo recibe el japonés con la rodilla en verdad un castigo loroso lazo al cuello que le pone la cara de a las lámparas y después la bota que se hunde en el cráneo de este pampero que se lo están llevando de lo ambientan abajo de la tercera cuerda como si fuera pues la ropa sucia y abajo lo empiezas a patear y después lo estrella contra el poste no es en el filo del cuadrilátero y arriba el japonés dándole con toda mis gaviota ya lo desgreñó y lo tiene totalmente a merced raquetazo ahí donde duele y después la manera que huele el imposible sobre hip hop man haciendo chusa con las sillas enterrado el pampero en una serie de acero y plástico que vuelo increíble de este imposible arriba douki sigue castigando a mis gaviota y por si fuera poco ahora es el imposible quien proyecta al nipón para que éste le caiga en las piernas preparando futuro castigo vamos a ver si lo logra concretar a no brincó tanto el imposible simplemente simplemente se despachó con el codo para sacar al exótico y sin embargo hasta ya lo cortea es que ya con el impulso tuvo suficiente y vemos ahí rengueando a mis gaviota por la patada por la serie de castigos nuevamente al 2 por 1 ya subió y yo creo que esto va a terminar no sé si enamorío en qué o hasta en matrimonio porque ya douki tiene pues cierta confianza con el con mis gaviota que lo tienen ahí en la unión de las cuerdas y nuevamente lo impulsan y le quién es el primero que le cae es el japonés douki le da el recargón lo deja lastimado y después el campeón con doble golpe de rodilla lo pone prácticamente ya para la rendición ya subió hip hop man pero solamente es para que se lleve una cantidad importante castigo y mismo que le está dando en la unión de las cuerdas el imposible vaya castigo para hip hop man vaya castigo para mis gaviota que en verdad están sufriendo los llamados científicos en esta segunda caída y ahí lo tendió ni siquiera como una camisa de marca como el trapo más infame que tiene sucio lo va a tender ahí en la esquina del cuadrilátero suben verdaderamente molidos tanto mis gaviota como el hip hop man y ahora se atreve a enfrentarse a este par de malosos la verdad es que si la tuvieron complicada hasta este momento tanto mis gaviota como hip hop man pero reacción el exótico y ya subió al lipón ya y ahora lo estrella y excuso decirte a dónde le metió la cabeza para que suba hip hop man y con este frankenstein así de manera importante para volar hip hop man lo pone a modo lo pone a modo con las patadas para que caigan en la humanidad de douki quien le deja la espalda en la lona 1 2 3 cuenta barba negra ya cayó el primero ahora sigue el segundo es el imposible a quien ahora le hacen la hamburguesa y luego lo raquetea mis gaviota y lo va a poner a modo para el argentino que va a ser el sudamericano que va a ser hip hop man ahí le gritan le gritan y lo ponen viene hip hop man tremendas patadas para prácticamente noquearlo ahí ya ponen al campeón de cara las luces solamente para que venga el castigo podía hacer el toque de espaldas pero no prefieren castigarlo más el juego de cuerdas le van a dar es la tremenda desnucadora y ahora el castigo al 2 por 1 para impulsarlo sacarle la rendición ahí está el sonrisas vigilando mismo que barba negra preguntándoles y si pues ya era complicado para el imposible era prácticamente como su nombre que pudiera zafarse de esto no lo logra y esta lucha fernando por lo pronto se ha empatado porque ya le están levantando las manos a mis gaviota y del otro lado hip hop man que perdió el paliacate pero no la segunda caída ve como quedan ahí luego mis gaviota un piquetito que le hace una pequeña maldad al imposible que prefieren rodarse y salirse del encordado hip hop man y mis gaviota se dan un abrazo y el público les pide un beso pues si el público les pide el consabido picorete de mis gaviota que va sobre el sonrisas va sobre sonrisas y sonrisa se defiende como gato panza arriba ándele a pesar a pesar de negarse no pudo evitar los de quiebros de mis gaviotas y todavía hay reclamos de parte de barba negra no sé si porque está enojado porque él no le tocó pero ya le borraron la sonrisa a este referee que mejor se escurre por el ring mira y todavía o se va relamiendo los bigotes el sonrisas fernando o qué fue lo que sucedió porque pues fíjate los dientes lo sigue enseñando sigue reclamando ahí trae un color de labial muy brillante para mí no se lo van a quitar de tan rápido ahí se regodea se campanea de cómo sale ahí mis gaviota yo creo que barra ahí está con mi abuelita claro que está con mi abuelita de ahí y también ahí con un tío mío que vino acompañando a mi abuelito para no dejarla sola así que mira vemos cómo pues festeja mis gaviota pero se llevaron la segunda caída todavía no la lucha así que no se pueden confiar ni dormir en sus laureles porque este esta dupla de malandros en verdad crean ustedes son de cuidado son de peligro y el imposible pues obviamente va a querer lavar esto con sangre la verdad es que parecía difícil que pudieran ganar la anterior caída porque el campeón imposible y el que ya fue su retador dohuki son bastante duros y luego ya fueron a pedir un teléfono pablo nada más el éxito que tiene mis gaviota en esta arena naucalpan ahí está el silbatazo de don césar moreno madrid quien nos indica ya es el tercer rollo y quien lo abra será precisamente este sudamericano de gran habilidad que ahí nos la va a mostrar qué te parece ni en el bronx neoyorquino lo hacen con tanta celeridad como este pampero quien demuestra que el bife y todo 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 con lo que se nutre pues le da esta gran habilidad para poder tener agilidad y mostrarnos el baile aquí en la arena naucalpan pues pero recibió castigo después del imposible pero se repuso demostrando abdomen fuerza y rapidez este argentino después castigándolo así después y rematándolo con patadas a la nuca para poner en malas condiciones al campeón y después va a tomar va a tomar el impulso de la tercera ahí viene hip hop a que alcanza a aplicar las tijeras para mandarlo por debajo de la primera cuerda llega el japonés y después tremendo lazo al cuello en verdad mostrando poderío físico en el brazo para darle toda la vuelta qué clase de lazo le hizo a dow ki y lo toma lo carga y luego le da toda la vuelta para que venga el conteo solamente dos solamente dos es lo que nos dice barba negra sube hasta la tercera hip hop man mostrándose ágil y fuerte y ahora hay las patadas en cascada desde la tercera sobre la humanidad de dow ki quien te voy a decir salió del cuadrilátero y vean eh parece que le abrieron la boca porque está escupiendo sangre esto fue desde el castigo de lazo quedó lastimado y ahora con las patadas volvió nuevamente le hizo más profusa la herida y honestamente cayó con mucha fuerza este sudamericano en la humanidad de dow ki ahora es esta mis gaviota la que enfrenta al campeón y el imposible empieza a apoyarse en las cuerdas sin embargo vean la exótica que hace esta salida de campana y posteriormente el raquetazo muy a su estilo para subirse hasta la tercera pescarlo prenderlo y engancharlo y mandarlo hasta la otra esquina y ya para que llegue hudouki el japonés no sé si va a regresar y le dan un pico le dan doble un picorete y un picotazo uno arriba y uno abajo y lo mandaron debajo del cuadrilátero y le dice le dice el imposible no señor usted regrese al lugar donde vino usted regrese con el rival al que estaba enfrentando que los gaviota como ya no quedamos pues yo digo que esto va a terminar esto va a terminar en noviazgo hasta el matrimonio porque ya se ha llevado varios varios topo y lazos de parte mis gaviota pero llega el imposible para interrumpir el idilio para interrumpir ya lo que estaba prácticamente siendo una declaración y ahora pues ya lo pone prácticamente espalda plana está vigilando nada más ahí de cerca barba negra y llegó hip hop man para también ayudar a su compañero a su compañera como usted prefiera y después el doble castigo la manera que le está aplicando una especie de cavernaria para que también llegue el japonés y con una patada pueda resolver de momento el peligro que tenía su compañero que bárbaro en la cavernaria se le dio el ritus de dolor y ahora mira esta combinación de douki excelente para llevarlo así castigarlo en el cuello pero no permite que termine el castigo mis gaviota porque entra para ayudar a su compañero pero también entra el imposible en auxilio del nipón vean ustedes se va en banda hip hop mania y lo aprovecha imposible para recibirlo así con tremendo patín luego lo lleva a las horizontales y es con otra patada como el imposible lo sube a un pres militar para esto se necesita fuerza pablo y lo estrella contra las rodillas en una caída para hip hop man que ya bailó las calmadas por lo pronto ahorita ya pues ya no pudo hacer más y del abuelo mortal del japonés hacia atrás que vuelo y creo que pues cayó mal fernando ha caído mal el japonés no dio de lleno en el blanco se fue en banda fernando se fue en banda no dio con mis gaviotas pero es suficiente para levantarle la mano aquí al imposible así que esto pues a pesar de el vuelo fallido del japonés es para el imposible y para douki qué barbaridad pablo fue una acción relampagueante porque mientras veíamos el press militar del imposible del otro lado douki douki cayó prácticamente en banda alcanzó a rozarlo pero esa fue la conclusión y bueno esta imagen con esta imagen nos vamos ahí está la mis gaviota quien evidentemente perdió la lucha pero gana adeptos cada semana pablo porque la verdad la gente le festeja todo lo que hace y es que aparte del show que nos muestra del show que nos da es un gran luchador si definitivamente así que pues todavía sube para recibir el aplauso equipo man y mis gaviota así que con esto con esta postal nos estamos yendo a una pausa regresamos zona 21 la nueva generación en lo que vemos nuevamente la repetición fernando como se quedan ahí con pues un pequeño recuerdo navideño le dio su vez aquí no se le escapó pablo aunque sea en el final pero se lo dio ya me dijo mi productor lalo que él también quiere hacemos una pausa nos vamos regresamos porque ya sabe viene lo mejor